¡Sin lucha! Las organizaciones populares y gremiales reunidos en el día de hoy en este auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá hoy jueves 2 de febrero de 2017 nos hemos reunido para hacer un análisis de la situación nacional y de cada sector en donde hemos identificado la crisis institucional que se está agravando, las medidas antipopulares y las acciones en contra de los intereses del pueblo en donde los escándalos de corrupción es lo que sale a relucir y más la acción de sectores empresariales y de los partidos políticos tradicionales en donde se quieren disfrazar de mecanismos contra la corrupción cuando ellos han sido los que han provocado esta crisis y los escándalos de corrupción ante ello, las organizaciones han definido una agenda de acciones populares en lucha en defensa de los intereses del pueblo panameño sectores de educadores, estudiantes, campesinos, indígenas, trabajadores en general obreros, compañeros de los sectores profesionales compañeros de comunidades organizadas todo el pueblo panameño, panameñas y panameños en sí hemos decidido que para este martes 7 de febrero vamos a acompañar a los compañeros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida Cofadesavi quienes van a estar en la Presidencia de la República en la tarde del martes 7 de febrero dos, vamos a estar acompañando al Movimiento Estudiantil y Juvenil del país que va a realizar una acción de protesta a las 5 de la tarde afuera de la Universidad de Panamá Campus Central en donde estaremos respaldando esta acción y además donde se definan en las organizaciones a nivel nacional y invitamos a todo el pueblo panameño para este jueves 9 de febrero jueves 9 de febrero nos vamos a movilizar a las 4 de la tarde desde la Plaza Porras de la Ciudad Capital de Panamá para indicar claramente que tienen que detenerse las acciones de corrupción tienen que investigarse exhaustivamente y además proponer una constituyente originaria para hacerle frente a esta crisis institucional y a los escándalos de corrupción esas son las acciones inmediatas este espacio se mantiene se retoma como un espacio de diálogo de deliberación del movimiento popular panameño donde invitamos además fuerzas que no estuvieron hoy pero que sabemos que están al tanto para que sigamos fortaleciendo las acciones unitarias en torno al momento que vive el país basta de la situación que se está viviendo en el país vienen otras acciones en el mes de marzo pero en lo inmediato tenemos estas acciones 7 de febrero, 8 de febrero y 9 de febrero todo el pueblo panameño a las calles sus organizaciones están presentes y ahí indicamos que vamos hacia la Corte Suprema de Justicia para decir basta la corrupción y constituyente originaria contra la corrupción constituyente originaria contra la corrupción un pueblo unido un pueblo unido viva la lucha del pueblo organizado viva la lucha del pueblo organizado porque sin luchas sin luchas Así es compañero, ha sido un aplauso para cada uno de ustedes y muchas gracias a los medios. Gracias.